¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues nada, aquí me tenéis un día más en la beta de Legion y hoy vamos a echar un vistazo al Caballero de la Muerte Profano. Veremos sus diferentes habilidades, los talentos, tanto jugador contra entorno como jugador contra jugador. También veremos su arma de artefacto, Apocalipsis. Y por último, también trataremos las diferentes legendarias que podría equipar el Caballero de la Muerte en la especialización de Profano. Así que venga, vamos a hablar ya de las habilidades fundamentales. ¿Cuál va a suponer el núcleo de la rotación del Caballero de la Muerte Profano? Pues vamos a tener el golpe Purulento, que va a aplicar entre 2 y 4 heridas degenerativas. Estas heridas degenerativas van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque van a producir daño de las sombras una vez que el objetivo muera o cuando apliquemos nuestro golpe de la plaga, que es otra habilidad. Tanto golpe Purulento como golpe de la plaga van a consumir runas. Golpe Purulento va a consumir 2 runas y golpe de la plaga consumirá 1 runa. Al aplicar este golpe de la plaga, haremos daño tanto físico como de las sombras y se consumirá una herida degenerativa, produciendo daño. Hay que decir que tanto esta parte física como la parte de daño de las sombras son independientes. Puede hacer crítico 1, las 2 o ninguna de las 2. ¿Vale? Puede hacer crítico la parte física y no la de las sombras y viceversa. ¿Cómo sería esto en apariencia? Vamos a coger aquí un dummy, le aplicamos las heridas degenerativas, podremos aplicar hasta 8 heridas degenerativas y después ya las iremos consumiendo a través del golpe de la plaga. ¿De acuerdo? Aquí 7, 6... ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sería una parte. Después, ¿qué más habilidades tenemos? Tenemos también, aparte del golpe purulento y el golpe de la plaga, el brote. El brote va a aplicar un daño en el tiempo, que se llama peste virulenta. ¿Con qué peculiaridad? Pues cuando apliquemos este brote, vamos a ver que tiene dos componentes. El brote en sí, que va a hacer que se propague esta peste virulenta a los enemigos que estén cerca del objetivo que se lo apliquemos. ¿De acuerdo? Durante el tiempo que esté activo, se va a propagar o se va a contagiar el resto de enemigos de este daño en el tiempo. Por otra parte, también vamos a leer un poquito el Tultis para que sepamos cómo funciona. Dice que va a sufrir daño a las sombras cada 3 segundos y tiene una probabilidad de hacer erupción e infligir daño dividido entre todos los enemigos cercanos. Siempre hace erupción si el infectado muere. ¿Vale? Va a tener una larga duración. Aquí vemos 28 segundos o cosas así. Y bueno, pues es otro daño que tendremos adicionalmente. ¿Qué más tenemos? Bueno, en el tema con respecto al brote, se me ha olvidado decir que consume una runa también. ¿Vale? Por otra parte, tenemos también consumidores de poder rúnico. Tanto la espiral de la muerte como el golpe de tal. Golpe de tal, ya sabemos que tiene esta segunda componente que nos sana un 20% de todo el daño recibido en los últimos 5 segundos. Con un mínimo del 7% de tu salud máxima. Y por otro lado, tenemos también esta espiral de la muerte que va a hacer daño de las sombras. Va a consumir 35 de poder rúnico y a su vez va a restaurar 10 de energía a nuestro esbirro. También decir que este golpe letal va a consumir en su caso 40 de poder rúnico. Y bueno, ya que hemos tratado el tema del esbirro, pues tenemos el levantar a muerto. ¿Vale? ¿Dónde ha aparecido este? Aquí aparece. Está un poquito lagueado, pero bueno. Aquí tenemos a nuestro esbirro. En este caso, golpea rocas. Y bueno, pues nos ayudará. Será una ayuda adicional en batalla. Vale, bueno. Pues por otra parte, también tenemos una OE que será nuestra muerte y descomposición. ¿Qué pasa con muerte y descomposición? Bueno, consumirá una runa, corrompe el suelo, provocando daño de las sombras durante 10 segundos. Mientras estés en el área, tu golpe de la plaga golpeará a todos los enemigos cercanos al objetivo. Y si esos enemigos, pues tienen aplicadas estas heridas degenerativas, pues estará produciendo a su vez daño adicional con este golpe de la plaga propagado, ¿vale? Por estar encima del muerte y descomposición, ¿de acuerdo? Así que bueno, serían aplicar las pestes, aplicar la herida degenerativa y irla consumiendo e ir utilizando los procs que nos salgan de espiral de la muerte. Hay que decir que también existe una cierta tendencia en el caballero de la muerte profano a hacer por una habilidad del arma artefacto una especie de alternancia entre esta espiral de la muerte y de golpe de la plaga la rotación, ¿vale? Ahora veremos porque a través de un rasgo del arma artefacto y también algún talento nos potenciará ese aspecto del arma. Bueno, ¿qué más habilidades tenemos? Tenemos también la caminata espectral, que básicamente será un boost de movimiento. Aquí veis que sale un poquito más verde porque lo tengo con un glifo para que esté más acorde con la estética quizás del caballero de la muerte profano. La epidemia es un talento. Por aquí tenemos también el ejército de muertos como gran CD, se ha quedado exclusivamente del caballero de la muerte profano. Diez minutos, lo que pasa es que provoca bastante daño. Esto es un talento. El apocalipsis es la habilidad del arma artefacto. ¿Qué nos va a producir esto? Lo voy a nombrar ahora porque después en algún talento nos hace falta. Va a golpear al enemigo, le va a infligir una cantidad de daño físico y le hace estallar todas las heridas degenerativas del objetivo. Va a invocar a un miembro de tu ejército de los muertos durante 15 segundos por cada explosión de herida degenerativa. Podríamos decir que es una especie de ejército de muertos pero un poquito a menos escala, ¿no? Un minuto y medio hace un poquito menos de daño, pero está también muy bien. Tenemos las cadenas de hielo, tenemos también la orden oscura, la entereza ligada al hielo, el caparazón antimagia. Después tengo este escudo de cadáver que esto es un talento, ahora veremos cómo afecta, ¿no? Levantar a muerto, tenemos a levantar aliado, ¿vale? También tenemos por aquí la transformación oscura que va a afectar a vuestro esbirro, ¿no? A vuestra aberración. Tenemos el invocar a gárgola, también tenemos la atracción letal, esto es un talento que he cogido ahora para que no me altere otras habilidades. Tenemos un controlado a no muerto, también tendremos por aquí la helada mental y yo creo que ya hemos tratado todas las habilidades, bueno, se me quedaba aquí el camino de hielo, ¿vale? Eso tampoco es nada nuevo y el portón de la muerte para volver a nuestro salón de clase en el momento que ya hagáis la cadena de misiones y que consigáis vuestra primera arma artefacto. Hasta entonces os llevará a la ubicación anterior de Archerus, ¿vale? No aquí a las Islas Abruptas. Y también, también es importante decir el tema de la forja de runas. Tendremos ahora mismo solamente estas tres tipos de forjas, la runa de cuchilla hielo, la runa de gárgola piel de piedra y la runa del cruzado caído. Es interesante saber que esta última runa, la del cruzado caído, para que forjemos nuestro arma artefacto, tiene también una implicación con los rasgos del arma artefacto. Por lo tanto, va a ser bastante interesante. Por otra parte, vamos a ver ya el tema de los talentos, porque el caballero de la muerte profano, para mi gusto, tiene una de las mejores configuraciones de talentos, yo creo que de todas las especializaciones del juego. Y ahora pasaremos a leer cada uno de ellos y después a ver las diferentes combinaciones, porque el talento que selecciones en el último nivel va a condicionar un poco qué estilo de juego vas a llevar y qué talentos te pueden resultar mejor o peor. Y son estilos de juego bastante interesantes y, bueno, para todos los gustos. Primero, tenemos este todo servida. Básicamente, esto supondrá que invoques a un segundo esbirro, a una segunda aberración, pero que va a ser un esbirro esquelético, un esqueleto con arco, que va a estar a rango y va a estar disparando. Vamos a seleccionarlo, vamos a quitar a nuestra aberración esta y ahora invocamos. Veis que nos sale el esqueleto y a ver si sale nuestra compañera de antes o se ha bugueado un poquito. Bueno, pues ya finalmente ha salido aquí nuestra aberración. Disculpad el corte, pero últimamente está un poco inestable la conexión y me es imposible hacer el vídeo de una vez porque se corta muchísimo. Lo he intentado en varias ocasiones y ha sido imposible. Bueno, vamos a continuar con los talentos. Tenemos llagas explosivas, heridas degenerativas. Va a infligir un 50% más de daño cuando estallan y todos los enemigos en un radio de 8 metros del estallido van a sufrir una cantidad de puntos de daño de la sombra, ¿vale? Pues nada, potenciar simplemente el estallido de estas heridas degenerativas. Y por último, tenemos también en este nivel la fiebre de ébano. Peste virulenta va a infligir el mismo daño, pero la mitad de tiempo. Por lo tanto, vamos a hacer más daño a través de nuestro dotatapete de peste virulenta. Por otra parte, la siguiente línea. Tenemos epidemia. Va a gastar una runa. Va a provocar que cada una de tus pestes virulentas en un radio de 100 metros se enciendan, lo que inflinja una cantidad de daño de las sombras a los enemigos infectados y una cantidad más de daño de las sombras al resto de los enemigos cercanos a ellos. Va a ser una especie de... la actual, en Draenor, Nova de Fuego del Chamán Mejora, si lo conocéis, ¿no? Bueno, pues todos aquellos enemigos que tengan puesta la peste virulenta van a recibir un daño como de estallido. Y a su vez, ese estallido va a hacer daño a todos los enemigos que se encuentren alrededor. Es muy bueno AOE. Va a producir daño a las sombras. Quedadros con ello. También tenemos las pústulas pestilentes. Cada cinco heridas degenerativas que estalles te va a otorgar una runa adicional. Vale, pues aquí tenemos un poquito más de runas si nos centramos más en ir estallando estas heridas degenerativas, por ejemplo, a través del golpe de la plaga e ir consumiendo runas. Esto va a estar ligado a un consumo de runas. Y por último, en este nivel, tenemos arma de runa contagiada que tendrá un minuto de reutilización y dice que tus siguientes cuatro ataques automáticos van a infectar al objetivo con dos heridas degenerativas. Bueno, pues no está mal, pero realmente yo creo que para las opciones que después veremos, tanto epidemia como pústulas pestilentes son mejores. En la línea 58 tenemos frenesí profano. Cuando una herida degenerativa explota, tienes un 100% de velocidad de ataque aumentada durante dos segundos, ¿va? Si queréis ir un poquito más a celeridad estallando las heridas degenerativas. Esto tendría sinergia con pústulas pestilentes, ¿no? Por el tema de estallar las heridas degenerativas. Pues bueno, pues si os gusta el tema de ir a celeridad, pues este talento viene bastante bien. También tenemos aquí castigador. Cada golpe crítico de golpe purulento aplica dos heridas degenerativas adicionales. Cada golpe de la plaga dispara una herida degenerativa adicional. Esto, pues estaría muy bien si os centráis un poco en llevar al caballero de la muerte profano a través de crítico. Tendríais, pues, más heridas degenerativas y, bueno, pues tendríais más posibilidades de o bien utilizar más golpes de la plaga si tenéis una buena regeneración de runas o bien optar después por hacer más espirales de la muerte y tal, ¿no? En los tiempos muertos de regeneración de las runas. Tenemos también el sombras desgarradoras. Va a reemplazar a golpe de la plaga. También va a consumir una runa. Va a infligir una cantidad de daño exclusivamente de las sombras y causa que una herida degenerativa explote, ¿vale? Como en el hechizo o como en la habilidad adicional, ¿vale? Como en golpe de la plaga. La diferencia fundamental es que ahora todo el daño va a ser daño de las sombras, ¿vale? Al igual que en epidemia se producía otro daño de las sombras. En la siguiente línea tenemos el eructador de lodo que va a ser un sustituto a ahora mismo a nuestro muerto, ¿vale? A nuestra abominación. En vez del necrófago pues del necrófago, perdón va a ser este eructador de lodo, ¿vale? Es una versión un poco potenciada más que en daños en las habilidades que va a tener que va a tener más AOE y después va a tener un poquito más de salud y una habilidad de mitigación que nos va a resultar muy interesante. Asfixiar va a elevar al enemigo del suelo y le va a oprimir la garganta bueno, simplemente es una forma de aturdir al objetivo durante 5 segundos con 45 segundos de reutilización e infestación debilitante brote reduce un 50% la velocidad de movimiento de los enemigos afectados durante 3 segundos. Yo en esta línea me quedo con el eructador de lodo, ¿de acuerdo? Vamos a invocarlo voy a quitar de aquí este y voy a poner por ejemplo la fiebre de ébano en el nivel 56 venga vamos ya a invocar a ver si viene el eructador de lodo o que pasa bueno, pues parece que está un poquito bugueado bueno, pues este es nuestro eructador de lodo va a tener la habilidad cuchilla vas a estar dañando al enemigo que va a infligir una cantidad de daño cuerpo a cuerpo pero bajo transformación oscura va a liberar un gasbil que va a infligir un daño cuerpo a cuerpo normal a todos los enemigos en un radio de 10 metros y por otra parte tiene bilis protectora va a consumir 10 energía y va a producir bilis en exceso quedarás cubierto de ella lo que va a reducir un 50% todo el daño recibido durante 10 segundos es una mitigación muy buena que ahora veremos que a su vez se va a poder combinar con otro talento muy interesante que es en la línea 75 escudo de cadáver lo comenté anteriormente tiene una reutilización de un minuto durante los siguientes 10 segundos un 90% de todo el daño que recibes se va a transferir a tu abominación si asesinan a tu abominación mientras el hechizo está activo no se puede volver a invocar durante 30 segundos bueno es la parte negativa pero realmente es una mitigación muy muy fuerte está muy bien y si la combináis con esta bilis protectora y después si queréis por si acaso el caparazón antimagia pues bueno pues será una mitigación muy fuerte os pondré por aquí algún corte en el que he mitigado un golpe realmente pues bestial tenemos también el zampa con juros tu caparazón antimagia es 20% más grande y dura 5 segundos más y por último en esta misma línea tenemos aparición persistente te mueves un 30% más rápido durante caminata espectral y su tiempo de reutilización se reduce en 15 segundos bueno existe una tendencia a poner estas mitigaciones con alguno de movimiento a mí este escudo de cadáver me resulta increíble no hace falta tanto movimiento para el cabello de la muerte profano y por eso yo quiero que nos quedamos con esto en la línea nivel 90 tenemos infusión de sombras ¿qué ocurre con esto? cuando tu abominación no está transformada la espiral de la muerte va a ir reduciendo el tiempo restante de CD de transformación oscura en 5 segundos tenemos necrosis que si infliges daño con espiral de la muerte provocas que tu próximo golpe de la plaga inflinja un 25% más de daño aumentado ¿vale? esto es un poco la alternancia que os estaba comentando anteriormente si lo cambiamos por sombras desgarradoras pues también se va a aplicar a estas sombras desgarradoras aquí no se está actualizando pero sí que se aplica un incremento al menos por el momento después tenemos también en esta misma línea garras infectadas la cuchillada de tu abominación tiene un 35% de probabilidad de causar una herida degenerativa en el objetivo ¿vale? más heridas degenerativas para reventar y por último en la última línea tenemos árbitro oscuro va a invocar una valkyr para que ataque al objetivo durante 15 segundos la valkyr va a obtener un 1% de daño aumentado por cada punto de poder runico que gastas una reutilización de 3 minutos y va a reemplazar a invocar gárgola si os centráis en una rotación que va a estar más fundamentada en el consumo de poder runico la estrategia sería por ejemplo ir consumiendo todas las runas y cuando vayáis a utilizar este árbitro oscuro percataros de que tenéis el poder runico a tope después la idea sería utilizar golpes letales que es lo que más poder único te va a gastar para potenciar al máximo y lo antes posible a esta valkyr oscura profanar que va a reemplazar a muerte y descomposición va a consumir una runa y tiene un tiempo de reutilización de 30 segundos va a profanar el terreno seleccionado por el caballero de la muerte durante 10 segundos y cada segundo si hay enemigos parados en el área le va a hacer un daño de frío sombra y va a aumentar su radio a su vez también va a aumentar tu maestría una cantidad hasta 10 veces permanecer en el área de profanar va a hacer que tu golpe de la plaga también golpee a todos los enemigos cercanos bueno pues una vez dicho esto vemos que a través de este talento va a ser bastante importante la maestría y cuál es nuestra maestría vamos a verla nuestra maestría se llama hoja terrorífica y va a aumentar el daño de las sombras que infligas un porcentaje que sea el que está en vuestra en vuestra pestaña de maestría en definitiva el daño de las sombras está vinculado a nuestra maestría ¿qué habilidades van a producir daño a las sombras? pues aquí teníamos la espiral de la muerte después también teníamos por ejemplo el golpe de la plaga en su parte que supone daño a la sombra y también tenemos aquí el dot del brote dentro de talentos vemos que en Eclosis está bastante interesante porque va a hacer que se combine nuestra espiral de la muerte con el próximo golpe de la plaga potenciando por lo tanto el daño de este golpe de la plaga se potenciaría también el daño de la sombra espiral de la muerte es un hechizo de la sombra después por aquí arriba tenemos el sombras desgarradoras que va a reemplazar nuestro golpe de la plaga y lo va a hacer completamente de daño a las sombras por lo tanto mejor en función de este talento para la maestría a su vez también sombras desgarradoras se aplicaría su daño en todo el área del profanar ¿vale? entre que tanto esté el profanar pues sería óptimo ir utilizando estas sombras desgarradoras y después tenemos epidemia que también es daño de las sombras y bueno simplemente hace que se estallen o que se produzcan no que se estallen sino que produzcas daño adicional a aquellos objetivos que se encuentren infectados por esta peste virulenta ¿vale? bueno pues aquí teníamos una configuración que está bastante en consonancia por ejemplo con el tema del profanar daño a las sombras por todos lados la idea sería poner el profanar una vez que estamos en el profanar y el objetivo ya tiene los dos y tal también haber utilizado el golpe purlento ¿no? y tener bien de runas para poder ir consumiendo las heridas degenerativas que tiene el objetivo empezaríamos a hacer el sombras desgarradoras para aprovechar también el AOE que nos está dando el profanar y una vez se haya consumido el profanar este beneficio que nos da el área este se va a mantener durante 5 segundos adicionales en esos 5 segundos adicionales vamos a poder estallar estas epidemias ¿vale? es un hechizo que tiene 3 cargas como podéis ver aquí entonces pues podemos hacer aquí 3 AOEs también bastante interesantes ¿vale? esa sería un poquito la mecánica poner el profanar utilizar la combinación esta de espiral de la muerte con las sombras desgarradoras y una vez se ha consumido todo el profanar utilizar la epidemia para reventar estas pestes virulentas que tienen los objetivos o para hacer estallar este componente de la epidemia de las pestes virulentas bueno y después tenemos aquí en esta línea el segador de almas segador de almas también va a consumir una runa va a golpear una alma enemiga por una cantidad de daño de las sombras afligiendo y afligiéndolo con segador de almas ¿vale? durante 5 segundos estallar una herida degenerativa sobre un enemigo afligido por segador de almas va a otorgar un 7% de celeridad durante 15 segundos acumulándose hasta 3 veces bueno pues aquí vemos que sería aplicarle este perjuicio de segador de almas a un objetivo lo va a tener 5 segundos y todas las heridas degenerativas que estallemos nos van a aumentar la celeridad ¿qué talentos también aumentaban aquí la celeridad? pues aquí teníamos el frenesí profano también bastante interesante y después aquí como se trata de estallar heridas degenerativas pues vamos a poner el pústulas pestilentes para tener más runas también podemos utilizar estas guerras infectadas por ejemplo para aprovechar el poder poner más heridas degenerativas en el objetivo así que según esta rotación o según esta combinación deberíamos llevar la siguiente rotación una vez que el objetivo pues tiene ya suficientes heridas degenerativas y tal utilizar este segador de almas una vez utilizado el segador de almas utilizaríamos la habilidad del arma artefacto apocalipsis de tal forma que consumiríamos todas las heridas degenerativas que tiene el objetivo se invocaría pues este mini ejército de muertos y obtendríamos los beneficios de este frenesí profano y después también los beneficios de las pústulas pestilentes ¿de acuerdo? y también o sea estaríamos ganando mucha celeridad tendríamos aquí el ejército sería un boost de daño cada cierto tiempo esto se puede utilizar cada 45 segundos y la habilidad del arma artefacto se puede utilizar cada minuto y medio luego sí que lo podemos combinar pues con bastante facilidad ¿no? tenerlo de forma bastante recurrente quizás no tanto como el profanar pero sería otro estilo en este caso sería el estilo de ir consumiendo las heridas degenerativas a través del golpe de la plaga es decir consumiendo runas consumiríamos estas heridas degenerativas el profanar en este caso sería potenciar el daño de las sombras utilizando por ejemplo sombras desgarradoras ¿no? y la combinación de necrosis y el tercer o la tercera build sería un poquito más de burst porque esta esta valkyr tiene 3 minutos etc sería utilizar la valkyr y consumir el máximo de poder runico que tengamos runas y celeridad la maestría y después aquí el poder runico bastante interesante la verdad quizás esta última combinación la de árbitro oscuro esté un poquito más indicada para jugador contra jugador por el tema de que es tiene más burst ¿no? la podéis utilizar puntualmente en un momento para abrumar un poco al objetivo con tanto daño ¿vale? después en cuanto a los talentos de honor como siempre digo aquí estamos en el reino jugador contra entorno por lo tanto no están activos no estoy en nivel 110 pero bueno como los he probado en el jugador contra jugador vamos a hacer mención a todos ellos ¿cuál es la combinación que yo elijo? como siempre digo yo aquí en esta primera línea elijo el incansable es pues un pasivo que resulta bastante cómodo de llevar la duración de los efectos de control de masa sobre ti se va a reducir un 25% después en la siguiente línea yo en mi caso llevo casi siempre entrenamiento los ataques cuerpo a cuerpo tienen una probabilidad del 20% de ser inefectivos e infligir un 50% menos de daño es un beneficio que voy a tener siempre armadura reforzada tampoco estaría mal una salud aumentada en un 10% firmeza lo veo un poquito peor porque solamente te afectaría cuando tengas más del 80% de salud en la siguiente línea que tenemos tenemos palidez calaverica tienes un 20% de probabilidad de que un hechizo mágico que te golpee se absorba completamente y se convierta en una enfermedad que se contagie y te inflinja un daño de naturaleza en el tiempo ¿vale? bueno pues básicamente transforma un daño puntual en un daño en el tiempo ¿de acuerdo? no hace que no te entre tan rápidamente este daño simulación oscura va a costar 20 de poder único va a colocar un resguardo oscuro sobre un enemigo que dura 12 segundos se activa la siguiente vez que el enemigo gasta maná en un hechizo y permite al caballero de la muerte liberar una réplica exacta de este hechizo contra enemigos que no son jugadores solo absorbe algunos hechizos dañinos y por otra parte tenemos la zona antimagia va a colocar una zona antimagia durante 10 segundos que reduce el 60% del daño con hechizos que reciben los miembros del grupo o banda hombre está bastante bien tiene 2 minutos de cd pero yo que he estado probando las vejez la verdad es que me quedo con la palidez calabérica no va a hacer simplemente que tome yo este daño mágico más poco a poco después la siguiente línea un poquito a gustos tenemos aura de descomposición todos los enemigos en un radio de 10 metros empiezan a descomponerse lo que hace que pierdan un 3% de salud máxima cada 5 segundos y 2 vale y se va a acumular hasta 10 veces dura 5 segundos vale pues también está bastante bien aura para corazones reduce un 30% la tasa de recuperación del tiempo de reutilización de las facultades de todos los enemigos en un radio de 10 metros y aura necrótica todos los enemigos en un radio de 10 metros reciben 8% de daño mágico incrementado yo me quedo con el aura para corazones me parece un fastidio bastante interesante este 30% de incremento en el tiempo de reutilización de las facultades me parece un 30% me parece bastante y en la siguiente línea tenemos fiebre de cripta si un enemigo afectado por tu herida degenerativa es sanado recibe una cantidad de daño de las sombras endémico cuando usas brote todos los enemigos en un radio de 40 metros afectados por tus enfermedades reciben una cantidad de daño de las sombras y la duración de tus enfermedades en ellos se reinicia yo este es el talento que estoy escogiendo en este nivel me parece muy bueno si no estás a cuerpo con un enemigo y tal puedes utilizar esto y hacer daño pues bastante considerable en todos los enemigos alrededor y en esta misma línea tenemos una tercera opción que va a consumir una luna y tiene una reutilización de 8 segundos va a causar un daño a las sombras y va a aplicar lo que se llama la peste vagante cuando se disipa va a saltar a un objetivo cercano en 30 metros que se encuentre afectado por una de tus pestes va a durar hasta que se produzcan tres saltos y solamente puedes tener una peste vagante activa cada tiempo ¿de acuerdo? bueno pues simplemente si el objetivo se muere pues salta o se la disipan salta a otro y tendremos por ahí siempre un dot rondando ¿no? se podría decir que es como una especie de resto de alivio del sacerdote pero bueno a lo malo ¿no? en el daño seguidamente tenemos mutación profana cuando peste virulenta se disipa o su duración termina se engendra una babosa que infringe una cantidad de daño de peste y ralentiza un 50% a todos los enemigos en un radio de 8 metros durante 3 segundos la babosa va a durar 15 segundos bueno pues es un perjuicio o un incordio bastante interesante para los miembros del grupo además en vejez y tal se pueden formar una serie de grupos de babosas tremendos ¿no? se forman muchísimas reanimación yo a este tampoco me ha parecido muy chulo al principio pero después tampoco le he conseguido tanta utilidad gasta 2 runas y tiene 5 segundos de reutilización va a reanimar un cadáver cercano y va a sumonear un zombie con 5 puntos de salud durante 20 segundos que se mueve lentamente a tu objetivo cuando alcanza tu objetivo va a explotar y va a estunear a todos los enemigos que se encuentren en 5 metros durante 3 segundos y le va a hacer un 21% de su salud en forma de daño de la sombra bueno pues no está mal lo que pasa es que yo no he sido capaz de tarjetear a nada que pudiera reanimar no se le refiere a enemigos tampoco se refiere a compañeros no sé exactamente como lo he intentado probar pero es que no sé no sé cómo funciona realmente lo mismo todavía no está funcionando del todo bien golpe necrótico va a consumir una runa y tiene alcance cuerpo a cuerpo un golpe sañoso que inflige una cantidad de daño de la placa y convierte una herida degenerativa en herida necrótica absorbiendo la siguiente sanación recibida por el objetivo yo en esta línea la verdad por lo cómodo y por lo fastidioso que es elijo la mutación esta profana he estado también probando el tema del golpe necrótico pero no sé es otra habilidad que debes tener en cuenta tienes que estar cuerpo a cuerpo y realmente no me interesa porque la combinación de talentos que yo estoy utilizando para PVP es basarme en el profanar en la necrosis en las sombras desgarradoras y en la epidemia un poquito esta build de maestría ¿por qué? porque el sombras desgarradoras es un ataque a distancia si me pongo aquí ¿veis? que hace daño ¿de acuerdo? de tal forma que lo que yo hago es si puedo aplico las heridas degenerativas en el objetivo me pongo por ejemplo por aquí imagínate que el objetivo se va se me está yendo el objetivo bueno pues simplemente espiral desde la muerte con sombras desgarradoras consumiendo esto y cuando se acaba simplemente le estallo bueno le tendré que haber puesto vale aquí he cometido el error no le he puesto el brote ¿de acuerdo? por eso no no estaba haciendo nada ¿veis? ahora se lo estallo a través de la epidemia a ver que se arrecaro de acuerdo pues así sería un poquito a ver está bastante bien porque te conviertes en un melee que puedes estar a rango es una cosa curiosa ¿no? sería vamos a hacerlo ya bien le aplicamos aquí las heridas degenerativas ¿de acuerdo? le aplicamos el brote bueno ahora no tengo runas venga le aplicamos el brote nos ponemos aquí en el profanar y ya desde aquí espirales de la muerte por ejemplo sombras desgarradoras consumiendo aquí y después ya estallamos las epidemias aquí ¿vale? pues esa sería un poquito mi estrategia de tal forma que me permite hombre siempre tendré que aplicar estas heridas degenerativas ¿no? de alguna forma pero bueno tampoco me como demasiado la cabeza y si no puedo aplicarlas eso no va a implicar que no utilice yo las sombras desgarradoras desde aquí por ejemplo ¿vale? y aunque se vaya el objetivo le estoy haciendo daño con todas mis pestes y mis historias gastando o bien poder runico o bien las runas y consumiendo pues estas heridas degenerativas y tal está bastante bien ¿no? la gente hombre eres un melee que se convierte un poquito en el tema de un rango ¿no? después también me gustaría ver alguna pasiva por aquí el socorro oscuro tras matar a un enemigo que concede experiencia o honor tu próximo golpe de tal en 20 segundos no costará nada y aumentará la sanación un 100% también tenemos la fatalidad súbita que tus ataques automáticos tienen una probabilidad de que tu siguiente espiral de la muerte no cueste poder único eran los dos paréntesis estos que me aparecían por aquí también tenemos el avance de la muerte aumenta la velocidad de movimiento un 15% esto es buenísimo realmente es una es una especialización muy ágil para ser un placa la verdad es que te mueves muy 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 bien y después tenemos el sistema de regeneración rúnica del caballero de la muerte profano es diferente al que tiene el caballero de la muerte escarcha ¿qué va a producir esta corrupción rúnica? que tengas un 1,25% de probabilidad por cada poder rúnico que gastes de incrementar tu velocidad de regeneración de runas un 100% durante 3 segundos la verdad es que sí que sí que suele salir ¿vale? y hace que puedas tener también una rotación bastante bastante fluida son pasivos que la verdad son muy interesantes ¿no? y bueno ya visto los diferentes talentos tanto jugador contra jugador como jugador contra entorno ha llegado la hora de que le echemos un vistazo a Apocalipsis ¿no? nuestro arma artefacto bueno la principal habilidad la tenemos aquí Apocalipsis es la que os comenté vamos a vamos a probarla ¿no? para que la veáis aunque después en el gameplay la veréis ¿no? pero bueno por ejemplo vamos a aplicar aquí todas las heridas degenerativas que podamos las 8 que se pueden y después ya sumoneamos a nuestro ejército aquí a través del Apocalipsis ¿vale? es como un mini ejército de muertos pero como veis pues sí que hacen daño y son bastante ponen bastante nervioso al personal ¿no? son ver tanto bicho ahí y duran bastante como podéis ver la verdad ahora ya se han muerto pero bueno sí que duran bueno venga vamos a continuar con las habilidades del arma artefacto o los rasgos que se llaman tenemos aquí este fatalidad doble fatalidad súbita ahora puede acumular dos cargas y se produce con un 15% más de frecuencia si no recordáis lo de fatalidad súbita era el tema este de la espiral de la muerte que no cueste poder único ¿vale? de tal forma que eso en cierto modo beneficia a esta necrosis ¿no? porque no nos va a consumir nada de poder único y si estamos un poco escasos de runas pues siempre podemos lanzar alguna espiral de la muerte más tenemos el arrastrapies tus ataques tienen una probabilidad de invocar un super zombie que carga que carga al frente y explota lo que inflige una cantidad de daño a las sombras a los enemigos cercanos bueno no hemos visto la transformación oscura vamos a ver que aspecto tiene la transformación oscura en este eructador de lodo veis que se transforma como uno de estos uno de las parejas estas de de corona de hielo ¿no? y bueno esto os lo vengo a decir porque en el caso de esta de este arrastrapies el zombie que sale tiene la apariencia de bueno no de este eructador de lodo sino de de la anterior vamos a quitarnos aquí la esta a ver si me deja porque estoy en combate tiene la apariencia de lo que es la transformación oscura del necrófago ¿vale? así que bueno cuando le dé por dejarme salir de combate lo cambiamos y os enseño para que veáis un poquito la apariencia de ese zombie ¿no? después tenemos por aquí abajo la plaga de mundos espiral de la muerte tiene una probabilidad de aumentar en 50% el daño de tu golpe de la plaga contra el objetivo durante 6 segundos como veis tiene sinergia con esta necrosis ¿no? bueno después ¿qué más habilidades tenemos por aquí que son así más pequeñitas? festín de almas aumenta un 8% el daño de las sombras que inflinge muy acorde con tu maestría toque podrido aumenta en 10% el daño infligido por golpe purulento tenemos leva plagas o lleva plagas perdón aumenta un 5% el daño infligido por peste virulenta durabilidad mortal aumenta la efectividad de caparazón de antimagia y entereza en un 3% creo que bueno si lo comentamos y la nombré anteriormente atracción gravitacional atracción letal también reduce la velocidad de movimiento del objetivo un 50% durante 6 segundos espiral letal aumenta en 5% el daño infligido por espiral de la muerte robustez profana reduce un 5% todo el daño que recibe el ataque de área de efecto vale en área de efecto pues vas a tener aquí un daño reducido ejército de los malditos los necrófagos que invoca el ejército de muertos van a aplicar efectos adicionales con sus ataques de garras los efectos van a poder ser muerte guerra hambruna y pestilencia la muerte produce que reciban daño aumentado del caballero de la muerte la guerra que tengan una sanación realizada reducida la hambruna que hagan daño que infligan daño al caballero de la muerte reducido y la pestilencia que se produzca un daño adicional en el tiempo por aquí abajo tenemos la plaga del no creyente golpe de la plaga tiene un 3% de probabilidad de generar una runa agonía eterna aumenta la duración de tu transformación oscura en 2 segundos portal al inframundo los necrófagos de tu ejército de muertos explotan al morir lo que infligen una cantidad de daño de las sombras a los enemigos cercanos la cruzada más oscura aumenta en 7% el efecto de tu forja de runas de cruzado caído vale esto es lo que comentamos anteriormente tatuajes rúnicos aumenta tu poder rúnico máximo en 5 puntos y la regeneración de poder rúnico en un 3% y bueno pues dicho esto vamos a ver si ya me deja cambiar de talentos quitarme el eructador vale pues por lo visto sigo en combate así que entre tanto abro aquí la pestaña y tal del tema del botín vamos a ver si ya le da por dejarme salir de combate voy a alejarme bien tengo la esta en pasivo bueno bueno pues venga que piezas de equipo va a poder equipar el caballero de la muerte profano en concreto voy a una cosita voy a destargetear a ver si eso también me está dando problemas porque ya ay perdón ay pues estoy pulsando todos los botones a ver venga tenemos este collar que va a producir ya lo conocemos de sobra tras no recibir daño durante 5 segundos obtienes un escudo de absorción del 25% de tu salud máxima durante 30 segundos pero este efecto solamente puede ocurrir cada 30 segundos tenemos estas sombreras transformación oscura también potencia tu gárgola y ejército de muertos durante 20 segundos y aumenta su daño un 100% esta capa que va a aumentar la duración de caparazón anti magia en un 100% y cualquier daño que absorba te sanará estas muñequeras hacen que el golpe de la plaga tenga un 1-5 de probabilidad de lanzar herida degenerativa adicional no sé cómo quedarán estos no sé si será un 15% ya veremos en qué queda este porcentaje un cinturón que hace que el golpe purulento tenga un 30% de probabilidad de devolver una runa estas botas que van a aumentar un 75% tu velocidad de movimiento en función de tu celeridad también tenemos el decreto de Sefuz que es un anillo si logras aplicar un efecto de pérdida de control a un enemigo obtienes un aumento del 70% de velocidad de movimiento y un 15% de celeridad durante 10 segundos este efecto puede ocurrir una vez cada 30 segundos y por último otro anillo dice que los ataques a melee de tu abominación tienen un 15% de probabilidad de activar una de tus runas de acuerdo y regenerándolas vale y a ver si ya hemos salido de combate de acuerdo hemos salido de combate cambio el eructador venga vamos a ver vamos a invocar al necrófago bien aquí tenemos el necrófago y vamos a hacer la transformación oscura para que veáis después cual es el zombie este que sale bueno de acuerdo pues esta es la apariencia del otro zombie que se va a ir moviendo poquito a poco al objetivo mucho más lento vale va a ir efectivamente como decía el rasgo arrastrando los pies va y bueno pues nada esta es mi guía del caballero de la muerte profano realmente me parece una especialización que tiene bastante interés a mi es que no me gusta mucho la temática o la fantasía esta de los muertos y tal pero tengo que reconocer que pues que tiene profundidad los talentos con la combinación del arma artefacto los talentos de honor también son bastante interesantes no sé espero que os haya gustado que os haya parecido interesante que si es así le deis a like que os suscribáis y que compartáis que si tenéis cualquier cosa o cualquier pues anécdota o cualquier mejora que me queráis comentar acerca de pues del vídeo y demás pues no tenéis más que ponerla a través de comentarios que pues ya lo hablaremos y nada desearos un buen día una buena tarde una buena noche y ya sea por la horda ya sea por la alianza pero siempre por Aceroz espero que nos veamos en el próximo vídeo venga hasta luego